¿Te parece si un día de estos, el día que puedas, vas a mi casa, te muestro mis acuarios, te explico de qué va cada uno? ¡Ojo, cuate! ¡Mucho ojo! Hola amigos, y el día de hoy ya nos encontramos en su casa donde vamos a ver la variedad de acuarios que tiene y pues un poquito a adentrarnos en la posibilidad de lo que queremos armar. Entonces, bueno, acompáñenle. ¿Eres tú? ¿Qué estás esperando Alex? ¿Qué estás esperando Alex, te lo he hecho? ¿Cómo te va, mi Luis? Pues ya con la responsabilidad sobre mis hombros, después de que sé que están viviendo un infierno mis peces. Un infierno. Ya nos estamos haciendo cargos. Efectivamente. De hecho ya nos hicimos cargos. Entonces pues estoy a la espera que usted me diga qué procede, señor. Procede, te voy a mostrar mis acuarios. Y al final pues ya decidirás tú qué quieres con él. Ok. Porque aquí estamos exactamente en la azotea. Sí, señor. Estos son mis cachorros. Son peces golfis. Es un acuario muy minimalista. Estos son piedras de río. Como puedes leer, el agua está cristalina. Me encanta la actitud que tienen. Porque son como cachorritos. Se emociona cuando saben que estás aquí. Este acuario requiere un mantenimiento semanal, cambios de agua. ¿Y todo es alimento japonés? Este todo es alimento japonés. Menos este que es tetra y este es igual tetra. Ok. Bueno. Esto puede ser mucho. Puede ser. Esto está muy bueno. Este es un acuario plantado comunitario. Así se le llama. Se le llama comunitario, pero todas las especies son compatibles. No como lo que hiciste, no. Sí, ya sé. Lo más importante en un acuario, como el de los goldfish, es la filtración. Es esto que está aquí. Este es un filtro que se le llama son o refugio. Aquí adentro tiene todo el material para la filtración biológica, que es de las cosas más importantes en un acuario. Para mantener el agua en óptimas condiciones y cristalina. Ok. Entonces, este sería un acuario de plantas naturales con varios peces de colores. Muy bonito. Así van más o menos los acuarios. Y ahora te voy a mostrar la joya de mi canal. Ok. Este es un acuario marino de arrecife vivo. Estos son artificiales. No, si no estás en el de embusa. Esto sí ya requiere un nivel más avanzado. Este acuario exige el tipo de luces especial. De hecho, ahorita los lentes de la cámara están saturados por la luz azul. Tal vez la gente no alcance a apreciar los colores de los corales. Pero si le ponemos un filtro naranja, ahí se pueden apreciar todos los corales y sus colores. Esta también está muy peculiar. Es como la luz. Esta es ahora sí que una fraguera. No le pongo mucho empeño. Solo pongo mis fracs de coral. Este que ves aquí, como pastito, que le llaman. Está vivo. Y es sensible. Los corales están vivos y son sensibles. Si tú los tocas, reaccionan. Órale. Y se esconde. Órale. ¿Ves cómo es maravilloso este mundo? Ya ves por qué me apasiona. Lo único que tengo aquí arriba es esto que se llama generador de ola. Es lo que provoca este efe. Que eso le encantan los corales. Lo más corriente, capta el alimento. La magia está aquí. No, bueno. Se le llama son o refugio. Y aquí tiene todos los alentamentos necesarios para que la pecera luzca aquí arriba tal y como luce. Y aprox así, a ojo de buen cubero, como cuánto sale así una más. Así como la estás viendo, lo que pasa es que repercute mucho en el tamaño de los corales. Pero si tú quisieras y llegas con tu tarjeta American Express y dices, ¿quiero ese acuario? Yo creo que no te saldría en menos de 250 mil, 300 mil pesos. It was at this moment he knew he fucked up. Es el que me llame Luis. Hola. Ah, no, soy aquello. Es que no sé si aquí era donde estaban vendiendo los cachorritos. No los vendo, pero te los puedo mostrar. Pero no te conozco. Bueno, está bien, voy a entrar. Se acaba de ver el huesito. No sé si lo conozcas, huesito Rey. Sí. No es papá de Luis Miguel. Es el moreno. El moreno, exactamente. Mira, esta es una pecera de agua dulce. Se le llama acuario comunitario. ¿Ese tiene azúcar? No. No, todo lo que ves está vivo. ¿A poco hasta ese tubo? No. ¿Ese tubo no está vivo? Pues está cubierto de alga y el alga está viva. Entonces casi, casi como que el tubo está tomando bien. Está bien. Te puedo mostrar algo muy curioso con estos peces. Ok. Te voy a pedir que por favor agarres una pizca, vas a introducir los deditos a esta altura y no sueltes el alimento. Ok. Se me están acercando todos. Sí, no te preocupes, no pasa nada. ¿Vientes como cosquillitas? Sí. Eso te da placer, ¿verdad? No. Son unas mascotas muy bonitas. Hay que saberlas consentir. ¿Y después que las comes? No, estos no se comen. Son peces ornamentales. O sea, se hace que son para disfrutarlos visualmente, no para consumirlos. Entonces esta podría ser algo, no sé si te gusta tener algo así en tu casa. Sí, a mí me gustaría uno como el de la película de mi amor. ¿Uno como el de la película de mi amor? Sí. Tengo uno precisamente, si gustas pasar por aquí, por favor. Ay, esa pecerota. Esto es un acuario. Aquí tengo dos variedades de Nemo, no solo como te conoces de la película. Lo que tengo aquí es una coloración blanco con negro. Son peces de diseñador. Los han ido cambiando con el paso del tiempo, cruzando entre varias especies de fallecito para lograr este tipo de coloración. Pero también tengo a Nemo y a su papá. A ver, dame. Están aquí. Ahí está Nemo. ¿Y esta quién es? ¿Es como Dory? Sí, no. Dory está aquí. Está separada de Nemo y de su papá. ¿Por qué? Si ellos se llevan muy bien, deberían estar juntos. Aquí ellos están castigados porque se pelean con mis fallecitos blanco con negro. Y me gustan más los blanco con negro. Ok. Estos también los puedes alimentar. ¿Sí? Es un alimento diferente. Es un alimento para peces marinos. ¿Aquellos son de agua? Sí. Así es. Y no tiene... Sabor. Azúcar. Azúcar. No tiene. Esta es agua salada y esta sí tiene... Sal. Sal también. Ok. Entonces vas a agarrar igual una pizquita y vas a ponerla aquí. Estos no muerden. Estos no muerden. Lo que hacen es que pueden llegar a picar y este es venenoso. No, no, no. Mira, aquí abajo dirás otra pecera, pero no. Son peces del diablo los que están ahí. No. Parece el infierno, ¿verdad? No, es una luz especial para hacer crecer el alga. El alga consume nutrientes para que los corales estén bien, estén vivos. O sea, todo esto está conectado por acá abajo. Todo esa tubería, todo está interconectado. El agua circula constantemente sin cesar. Yo no tuviste videojuegos de chiquito, ¿verdad? Híjole, si te mostraran. Esta es otra de mis pasiones, los videojuegos. O sea, sí tuve. Sí, bueno, claro que tuviste. Pero me gustan mucho los peces también. ¿Puedo tocar algunos de estos? Sí. O sea, estos son reliquias. Son reliquias todas así. Pues ese es uno de mis hobbies también. Ahora, ¿andas en busca de alguna mascota? Pues sí, sé que era una mascota. Tenía un perro. Y Conchita. Los peces ya viste que son algo complicados. Esta se llama luna. Es un cuyo de pelo largo. No se le ven los ojos porque tiene un pelo muy largo. Pero esa podría ser otra opción. Fíjate que sí está más bonito. Sí. No te pongas nervios ahí. Esta podría ser otra opción. Pero si no te convence nada de lo que te he mostrado, podemos ir arriba cuando te hayan los cachorros. ¿Qué diría Chábelo en estos momentos? Ok, vamos. Vamos. No sé si sea lo que estés buscando. No sé si quieras pensarlo un momento. Puede ser. Estos están bonitos. Pero no sé, lo voy a pensar. Porque probablemente es el pez. El problema es la pecera y todo. Exactamente. Bueno, lo voy a pensar. Muchas gracias. No, de qué. Gracias a ti. Entonces, pues ya te mostré el acuario de bolsa. Te mostré el acuario plantado. Te mostré el acuario marino. O qué acuario te recibes. No necesariamente. Tiene que ser como los míos. Pero es coger agua dulce o agua marina. O un perro. Bajos. No. Creo que ya sé que mi respuesta es. Nos vemos después de publicidad. El juego de la boca. Bueno, mucho gusto. No sé por qué entré aquí si no te conozco. Y estoy en un proceso. No sé por qué. 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 Gracias.